¿Quién te puede llamar a la vida de atrás? ¿Esa no pides las cosas? ¿Quién te puede llevar? ¿A los salvos de la vida? ¿Quién te puede llamar a la vida de atrás? ¿Quién te puede llamar a la vida de atrás? ¿Quién te puede llamar a la vida de atrás? ¿Quién te puede llamar a la vida de atrás? ¿Quién te puede llamar a la vida de atrás? ¿Quién te puede llamar a la vida de atrás? ¿Quién te puede llamar a la vida de atrás? ¿Quién te puede llamar a la vida de atrás? ¿Quién te puede llamar a la vida de atrás? ¿Quién te puede llamar a la vida de atrás? No importa, no importa, no importa No importa, no importa Si te ves en esta vida Te encuentras cruzando un momento en crisis Tal vez en esta vida tú lloras, tú sufres Te encuentras allá detrás y nos llevará Y nos haremos por eternidad Allá ya no lloraremos Allá ya no subiremos Calabremos tus manos Porque el libro ¿Por qué les digas, por el corazón? ¿Por qué les digas, por el corazón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!